Buenas tardes a todos, espero que hayan disfrutado de la semana cada con las excelentes eventos y sesiones que hemos tenido con LACNIC. Mi nombre es Gerardo Huerta, vengo de Nicaragua y les quería compartir más de todo lo que es este tema interesante en lo que es el Internet de las Cosas. MQTT en sistemas embebidos, en un caso de su particular, propiamente, of my experience. Para los que no saben, los sistemas embebidos son los microprocesadores, microcontroladores que están destinados a una tarea o pocas tareas en específico, los que están embebidos para que puedan solucionar un problema específico. Y MQTT es uno de los varios protocolos de Internet de las Cosas que se han estado ampliando últimamente. De hecho, el día de ayer hubo interesantes conferencias acerca del uso de Internet de las Cosas, y básicamente, MQTT es un protocolo de mensajería, de intercambio de mensajería, diseñado con la idea de que sea la conexión de dispositivos remotos, que tenga un código bajo para la implementación y que tenga un consumo bajo dentro de banco. Para los que no lo conocen, la arquitectura es Publisher, Subscriber, y nosotros lo que tenemos son tres roles, son Publisher, lo que es Broker, y lo que es Subscriber. En estos tres roles, los clientes pueden enviar mensajes a lo que es un Broker, y el Broker va a compartirlos a lo que son los Subscribers. Aquí hay un punto muy importante, que son los Topics, que son como las temáticas a las cuales los Publisher y Subscribers pueden compartir la mensajería entre cada una de las acciones. Para hacerles una analogía, se puede ver como si estuvieran agregándose al Discord de LACNIC, y en el disco de LACNIC nosotros tenemos los distintos canales, si hay un sensor de temperatura, si hay un sensor de temperatura, si hay un sensor de humedad también se puede añadir a esos Topics. Y en mi caso de uso en particular estoy haciendo un proyecto de grado acerca de la medición de aceleración en edificios civiles, edificios como bridges o 1-2 storiedos, edificios naturales para detener la frecuencia natural de estos. Y así, adquirir datos y registros históricos para determinar si hay un daño superficial o que no sea visible en la estructura. El objetivo fue incorporar MQTT para ampliar el rango de sensores en los cuales nosotros podemos incorporar dentro de un puente, que podemos incorporar en un puente o en un edificio, para compartir o administrarlo en un punto de un servidor. Toda esa información es capturada por el broker de MQTT y después analizada como scripts de señales en Python. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que hemos tenido con el uso del protocolo de MQTT? Tengo que decir que es un protocolo bastante ligero para su implementación, en términos de implementación, porque los sistemas empedidos trabajan con los controladores y los microcontrolladores, así que tienes que guardar recursos, lo que son CPU, memoria, memoria y flash, son muy importantes y a veces tenemos que cuidarlos para la tarea en la que está destinada al sistema. Entonces, la parte de MQTT, empeberlo en el proyecto, me ha parecido que ha sido una de las ventajas que me ha dado el protocolo. Es simple, es entendible, básicamente lo puedo estar poniendo en dos o tres minutos. Cómo funciona la arquitectura es escalable, escalable en el sentido de que nosotros podemos ir incorporando más módulos, más accesores, más topics y ir capturando más información de lo que nosotros queramos procesar. Aparte de que muchos de las nubes públicas soportan este tipo de arquitectura de pub en SOP. Por ejemplo, AWS tiene su propio servicio, Google Cloud tiene su propio servicio de publisher-subscriber. Otra de las ventajas muy interesantes del protocolo es que acepta calidad de servicio, lo que quiere decir que si tenemos un tópico más relevante que otro, se le puede hacer calidad de servicio para que esos mensajes puedan ser transferidos de una manera correcta al broker. Y particularmente tiene mucho apoyo de la comunidad, por lo mismo que es un protocolo que se auxilia, digamos, que es el STAP TCPIP. Tiene mucho apoyo, digamos, en la parte del código abierto. La ventaja que quizás nosotros hemos notado es que cuando se busca seguridad y aquí quiero ser muy claro, Tiene bastantes mecanismos el protocolo de MQTT. Sin embargo, cuando el sistema de seguridad, digamos, la incriptación de los paquetes que se están viajando sobre la red, se tiene que usar TLS o SSL por el mismo caso de que estamos usando TCP. Sin embargo, los microcontroladores y microprocesadores en estos casos, sistemas embedidos muchas veces no tienen la capacidad o espacio en memoria para hacer estas tareas. Nosotros estamos dependiendo, entonces, hacer, si solo encriptación o resolver la tarea específica. Tenemos que tener un balance. Si les podría poner un ejemplo, no vamos a tener una computadora con dos núcleos, cuatro días de RAM solo para medir temperatura. Hay un bastante desperdicio de recursos en ese sentido que los diseñadores de sistemas embedidos tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, si es seguro, digamos, si podemos implementar muchos mecanismos de seguridad. Aparte, en las implementaciones estamos atados a lo que es el desarrollo del código abierto o de las librerías que pueden tener los distintos circuitos integrados con los cuales nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto o nuestro sistema embedido. Y quizás, si nosotros tenemos la capacidad o si nos sentimos libres de poder crear el tipo de código para este circuito integrado, quizás esto ya no sea una de estas. Y básicamente eso sería lo que debería compartir hoy. Bueno, notable con el tiempo. Vamos a hacer entonces... Gracias. Gracias. Gracias.